Proteger IPS, protección y seguridad para usted Cordial saludo clientes de Proteger IPS, mucho gusto Mi nombre es John Alexander González, soy ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo y actualmente encargado del plan de formación de clientes y responsabilidad social corporativa ¿En qué consiste? Nosotros, como aliados estratégicos de sus empresas, en los exámenes de médicos ocupacionales adicionalmente dictaremos 14 capacitaciones durante el 2018, gratuitas, solo para nuestros clientes donde realizaremos la formación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los responsables de sus empresas, para el personal de gestión humana o quienes ustedes delegan que tengan el curso de 50 horas ¿En qué consiste? Nosotros, cada 20 días, los días martes de 2 de la tarde a 6 de la tarde, acá en las instalaciones de Proteger en el barrio Camoa realizamos estas capacitaciones enfocadas en generalidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo identificación de peligros, riesgo psicosocial, auditorías del sistema de gestión, indicadores y demás Entonces, todo este ciclo que realizaremos de capacitación, ustedes están invitados Son 62 horas de formación, de las cuales están certificadas y a final del año, de acuerdo a su participación se realizará una ceremonia de grado donde se entregará el diploma de asistencia al ciclo de formación de proteger IPS Durante el primer semestre del 2017 tendremos capacitaciones SED Generalidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Explicaremos cómo realizar una política qué pide la política, qué pide la resolución 11-12 frente a ella, a quién debe ser socializada dónde debe estar publicada y aunque todas las empresas tienen responsables que ya conocen esto daremos tips diferentes de cara a auditorías, de cara a inspecciones del Ministerio de Trabajo de acuerdo a la experiencia del personal que dicta las capacitaciones Obviamente dictaremos temas de generalidades, de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y elementos de protección personal Tendremos capacitaciones en sistemas de vigilancia epidemiológica y de riesgo psicosocial y adicional, prevención de lesiones osteomusculares, higiene postural y levantamiento de cargas En el mes de mayo dictaremos capacitaciones en comunicación asertiva, relaciones interpersonales y trabajo en equipo Completando el primer semestre del 2018, realizaremos una capacitación en plan estratégico de seguridad vial a quienes aplica, en caso que no aplique, cómo implementar un programa de seguridad vial y además información relacionada con los accidentes viales Durante el segundo semestre del 2018, realizaremos capacitaciones en seguridad en el manejo de productos químicos y selección de elementos de protección personal derivado de las hojas de seguridad de estos elementos Capacitaciones en programa de prevención visual y auditiva Investigación, análisis de accidentes e incidentes de trabajo con las diferentes metodologías Cómo la resolución 14.1 establece, quién debe ser el equipo investigador Cómo investigar un accidente grave, mortal A quién debe ser reportado el accidente Y los términos en los cuales en tiempo deben ser reportados Las auditorías internas al sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo Cómo hacer un plan de auditoría Cómo hacer una planeación de una auditoría Cómo definir el alcance Cómo realizar una reunión de apertura y cierre Y cómo hacer una auditoría interna al sistema de gestión A los diferentes procesos y áreas de sus empresas Tendremos capacitación en plan de emergencias y contingentes En diferentes sectores industriales y de diferentes sectores de servicios Prevención de accidentes de trabajo en alturas Manejo del estrés laboral Y sistemas de evaluación Indicadores de estructura, proceso y resultado Con estas capacitaciones y como se pueden dar cuenta Tendremos un ciclo PHBA Fortaleciendo las necesidades de formación de cada una de las empresas En cuanto al cumplimiento de la resolución 11.11.2017 Decreto 10.72.2015 Y demás normatividad legal vigente Nosotros somos aliados estratégicos de ustedes Por lo cual queremos que ustedes crezcan a la par de nosotros Y confíen Porque Proteger IPS siempre piensa en nuestros clientes Ahora que conocen el plan de formación De nuestro programa de fidelización de clientes De Proteger IPS Queremos conocer sus opiniones Así que no olviden escribirnos Y dejarnos todos sus comentarios O sugerencias Los invitamos también a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales Y también se suscriban a nuestro canal de YouTube Para que puedan mantenerse enterados De las próximas capacitaciones y eventos Que tenemos preparados para ustedes A lo largo de este 2018 Proteger IPS Protección y seguridad para su empresa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.